Hola, bienvenidos al unboxing de la A20S, uno de los terminales de la marca surcoreana Samsung. Para esta ocasión tenemos el terminal de color rojo, que para ser un modelo más o menos grande, se ajusta muy bien a la mano. Su peso es aceptable y su acabado le da una buena imagen a este celular. Dejemos esto por aquí y vamos a ver qué más viene en su caja. Ya se podrán imaginar, la cajita con sus instrucciones, con el mismo diseño y el mismo material. Luego tenemos el cargador de carga rápida. Esto es algo muy bueno e innovador, ya que otros cargadores con esta característica suelen ser grandes y algo molestosos. Pero con este terminal, Samsung decidió mantener su mismo diseño y mejorarlo, por lo que como vemos, lo han conseguido. También podemos ver que su cable es tipo C. Esto quiere decir que no tenemos que fijarnos de qué lado se debe colocar, simplemente lo conectamos y ya. Podemos ver la herramienta para poder extraer la bandejita de chips y tarjeta de memoria. Y por último, los audífonos que suelen venir con la mayoría de sus terminales. Nos vamos a ir de inmediato a la parte trasera de la caja donde podemos ver que su almacenamiento es de 32 GB. Algo que se sigue agradeciendo a la marca, porque como ya saben, y no es para nada un secreto, las aplicaciones cada vez empiezan a ser más pesadas. Por lo tanto, un dispositivo de 16 GB ya está quedando obsoleto. Su pantalla tiene el muy conocido notch en forma de V, pero como Samsung quiere seguir siendo popular, tiene su propio nombre, este es en Fender V. También podemos ver que esta versión tiene triple cámara, el cual los permitirá hacer un mejor enfoque o desenfoque, jugar con los ISOs altos y bajos con un poco más de libertad y una amplitud considerable. De esta manera Samsung se está poniendo las pilas al ver que su competencia está poniendo bastante énfasis en sus cámaras. También podemos observar que su cámara delantera es de 8 megapíxeles, por lo que sí tendrá selfies muy buenas, dependiendo de tu entorno y de cuánta luz poseas a tu alrededor. En pocas palabras, puede sacarle provecho. Podemos visualizar también su detector de huella dactilar, donde su ubicación sigue siendo la misma que sus otros dispositivos. Su botón de apagado y encendido, sus teclas de subir y bajar volumen, también podemos ver las entradas de audífonos y cargador, teniendo por último su parlante, ubicados en la parte de abajo del equipo. La conexión de este dispositivo es de 4G LTE y la particularidad de este terminal es que tiene ranuras para dos chips. Posee una RAM de 3 GB y también posee un procesador octa-core. Esto significa que puedes tener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo, sin que este se haga lento, y que podrás exigirle un poco más de lo que le exigirías a un dispositivo con menos de estas características. En resumen, es un dispositivo para estar conectado por largos periodos de tiempo sin molestia alguna, ya que posee una batería de 4000 mAh. Sin embargo, nuevamente decimos que la verdad se sabe al momento de usarlo en el diario vivir. Hemos llegado al fin de este video, si te ha gustado deja tu pulgar arriba, coméntanos si te gustaría que hagamos un unboxing de algún producto en particular, comparte este video con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. Hasta la próxima. A gran lugar tu vida, gran hogar.